Desde la entrada del estadio pensativo en la antigua Guatemala, se apreciaba gran cantidad de aficionados del equipo panza verde, quienes llegaban con la esperanza de obtener el triunfo ante su similar de municipal, niños y adultos. El estadio se pintó de verde, con gritos, tambores, a una sola voz apoyaban a su club, Antigua GFC. Los equipos salieron a hacer su debido calentamiento minutos antes del encuentro, ante la mirada de no menos 5 mil espectadores. El juego de ida de la final del torneo Apertura de la Liga Nacional dio inicio con el silbatazo del árbitro guatemalteco Walter López. En un juego que parecía parejo con algunas jugadas de ambos equipos, pero al minuto 11 Alejandro Galindo condujo el balón hacia mediaciones del área grande y se dispuso a disparar y colocó la espera en la esquina izquierda del arco que defendía Pablo César Mota para poner el 1 a 0 en la pizarra. Pero Municipal no bajó los brazos. Fue en el minuto 26 de una jugada realizada por la banda izquierda. Mata realizó un centro en el área y llegó Carlos Camiani para rematar de cabeza y colocar el 1 a 1 en el encuentro. Y así se fueron al descanso. En la segunda parte del juego, en el minuto 68, en el tiempo ocurrido, Nelson Enrique Miranda levantó un tiro a esquina desde la izquierda. La pelota cruzó el área a la posición en el segundo palo donde Agustín Herrera, quien cabeció hacia el centro, donde Mátrecht Rucel, con una media tijera, le marcó el segundo gol a Pablo César Mota. Así finalizaron las acciones. Antigua se adelanta en la final. El domingo 18 de diciembre a las 11 horas, se jugará la final de vuelta y se definirá quién será el campeón del torneo Apertura 2016 de la Liga Nacional. Para DCA TV informó Noé Pérez.